¿Cómo estuvo ese casting? No alarmen a nadie. Ahora que otra cosa... ¡Comenzamos! Dice así... Señora, pero si está enterada de todo lo que... ¿De qué está enferma su mami? Se deshidrató. Yo creo que fue un golpe de callón. Pero si está... Si está enterada de todo... ¿Cómo es lo que se refiere? Si está enterada de todo lo que pasará. Pero si está enterada de todo lo que pasará. Claro que ella como tu papá. ¿Qué hacía tu hermana que quería a Oscar Caenara como tu papá? ¿Por qué? ¿Tú también concuerdas con ella? Claro. Pues la verdad mi papá... ¡Comenzó! 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 Pero la familia sí está enterada de todo lo que pasará en la serie. La historia es con nada. Esa gente dice que va a ser extra hotel. Esa gente dice que va a ser extra hotel. No es nada mucho porque... Esa gente dice que va a ser extra hotel. ¡Ya lucho porque... De colgados son micro sondidos y rollo de piña. ¡Hu hu hu! Se acaba una zona de agua, a un barril andreita. Y muchas personas están ñisas, los sabientes en colapá... Esa gente dice que va a ser extra hotel.